Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos aquí. En esta oportunidad, además de darle la bienvenida desde Perú, como bien mencionó Rosita, les vamos a hacer llegar una primicia. En este caso es que ustedes van a ser los primeros en poder disfrutar de este equipo, un equipo 4G, smartphone, ultra delgado, de nuestra marca exclusiva O1. Es el S5030, es un equipo que cuenta con características de última generación, como es el procesador quad-core de 1.2 GHz y una pantalla de 5 pulgadas HD. La idea de tener este equipo en sus manos es que ustedes puedan gozar de la verdadera experiencia de 4G y que lo disfruten. Eso es todo por mi lado. Gracias. 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 Gracias.